Oye, seguimos con la segunda edición del Open Talent Show, un espacio donde puedes lograr tus sueños. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra TALENTO al 787-420-9020 y podría ganarte el premio de 10 mil dólares. Si eres mayor de 16 años, envía la palabra TALENTO ahora mismo al 420-9020 y participa. Y hoy tenemos el Talent Show Canino, hoy comenzamos con el Talent Show de perros y si usted desea venir a participar con su perrito o perrita, envíe la palabra PERRO por texto al 787-420-9020. Ven y comparte con tu mejor amigo, demuestra lo que sabe hacer tu mascota, envía PERRO al 420-9020. Bueno, yo tengo el Talent Show Canino y vamos a comenzar con Nelly Meléndez. Nelly, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? Bayamón. Sí, Bayamón. Y presénteme ahí a su princesa. Pues esta se llama Cometa. Ajá, cuénteme de ella. Pues ella es una perrita rescatada. ¿Una perrita rescatada? Sí, lleva con nosotros cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Dónde usted la rescató o cómo llegó a usted? Bueno, la tenían en Facebook como que para alguien le interesaba la perrita. Ok. Y yo me enamoré de ella cuando la vi. No sabía lo que era porque ella es bien loquita. Ajá, es bien hyper. Y yo le digo a mi esposo, esta es la que es, olvídate, me encanta. Miren, Nelly, ¿y quién le ha enseñado a hacer cosas a Cometa? Pues a ella le gusta brincar mucho. Ok. Y entonces, pues, aproveché esa habilidad que ella tiene. Ok. Vamos a demostrar aquí. ¿Y qué vamos a estar haciendo hoy? Pues ella va a pasar por diferentes tipos de huecos. Ok. Primeramente va a tocar la campanita. Va a tocar la campana. Y empezamos entonces a que ella pasa por todos los huecos. Ok, ¿estamos listos, Nelly? Sí. Cometa, ¿estás lista? Sí. Estamos listos, ¿verdad? Bueno, Nelly, pues vamos a hacerlo. El ganador de hoy le vamos a dar 400 dólares en el talent show canino. Así que el público vota en telemundopr.com, ya mi mito, cuando terminemos los tres participantes. Nelly, ¿preparada? Cometa, ¿preparada? Señoras y señores, comenzamos con el talent show canino. Toca la campana. ¡Vamos! 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 Dime, Nelly, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Él ya se va a traspasar esto? Va a traspasar. Ese está difícil. Dime, Nelly, cuéntame. Ok, me voy a acostar en un piso. Ajá. Y ella va a tratar de llegar hasta mis zapatos. Hacia arriba. Dale. Dale. Espalaita. Espalaita. Good girl. Muy bien. Muy bien. El aplauso para Cometa y a Nelly Meléndez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Muy bien. Ella es la primera participante, Nelly Meléndez, con Cometa. Óyeme, Adolfo, está interesantísimo. Y lo bueno de todo es que el premio son 400 dólares. Así que, mi amigo, si usted tiene el perrito que lo tiene amaestrado, que hace algún truco, lo invitamos que venga para acá, Adolfo. Está súper bueno. Está súper interesante. Estaba pensando que, mira cómo aprovecha la señora, ¿no? Sí. Porque a mi perra le encanta saltar, pero no hace nada de eso. Pero no hace nada. Pero salta. Pero ella aprovechó y le enseñó. Exacto. Ay, 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 ay. Bueno, Adolfo, tengo al próximo participante. El caballero se llama Manuel Lemus. Y viene a traer a Mercury. Manuel, buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Oye, Manuel, presénteme ahí a Mercury. Pues Mercury es espacial. ¿Es qué? Es espacial, Mercury. Es espacial. Ah, sí. Porque a él le gusta brincar. Es un border collie. Tiene seis años conmigo. Seis años. Y tiene la camisa de baloncesto porque a él le encantan los deportes. ¿Te gustan los deportes? Sí. Vente, Mercury. Ahí está. Así que vamos a practicar algunos deportes con él. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a hacer voleibol y baloncesto. ¿Volibol y baloncesto? Volibol y baloncesto. Pero vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento primero. Unos ejercicios de calentamiento. Ok. Perfecto. Pues Manuel, ¿vamos a hacerlo? Vamos allá. Vámonos. Está calentando. Hueso. Good job. ¡Hueso! Vamos a jugar voleibol. Vámonos. Vámonos. Sí. Vamos a jugar. Vámonos. Dime, Manuel El favorito del baloncesto Ajá El baloncesto, vamos ahora con baloncesto ¡Wooah! ¡Otra vez! ¡Wooah! 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 El aplauso para Manuel y para Mercury Gracias Espectacular, nos encantó Bueno, Manuel, pase por ahí con Mercury Ahí está, ahí está Qué hermoso Mercury ¿Viste, Adolfo? Eso Mika lo hará Me di cuenta que Mercury juega mejor baloncesto que yo Ni baloncesto ni bolivar No, bolivoy, bueno, sí, también Bueno, tengo ahora invitado a Jafet Lemus Que me imagino que es hijo de Manuel ¿Verdad que sí, este, Jafet? Sí Eso es así Y me imagino que Pepper ¿Es qué de Mercury? No, es de la misma raza, Border Collie Ah, es de la misma raza Pero no son relacionados Muy bien ¿Cuánto tiempo tiene Pepper? Poppy, dos años Dos añitos Y cuéntame, ¿qué sabe hacer Pepper? Pues le gusta el frisbee Este, brincar Este, juega por las piernas Nada, un surtido de truquito Le gusta Muy bien Es loquita O sea que usted va a competir con su papá Sí Usted va a competir contra su papá y su perrito Bueno, mi amigo Jafet, ¿estamos preparados? Sí Buena suerte Vámonos, Pepper Vamos con Pepper Qué brutal Eso, eh A bailar Vamos a bailar Eso ¡Vámonos, Pepper El aplauso para Jafet y Pepper Muy bien Me encantó Jafet, muchas felicidades Gracias, gracias La pimienta, Pepper Nos encantó Gracias por la limita Pase por allí, mi amigo Fuerte el aplauso para Jafet con su perro Pepper Juega con Frippi también Baila mejor que yo también También, también Bueno, y ahora Viene por ahí Margarita Avilés Y la perrita se llama Fresita Déjame ver la Fresita Ay, pero qué linda Venga para acá, mi amiga Margarita, ¿cómo está? Buenas noches Bien, bien Qué bueno que está con nosotros Presénteme ahí a Fresita Pues ella se llama Fresita Ella se llama Fresita Le gusta cantar Todas las canciones que le ponen Ella me acompaña No, no, no Para, para, para Margarita, usted me dice que Fresita canta Ella canta conmigo Que ella canta con usted Sí, yo no enseñé de pequeña Que Fresita canta Sí Margarita Margarita, pues el micrófono para las dos así ¿Está bien? Que van a cantar Margarita, pues vamos a hacerlo Adelante Fresita ¿Le vas a cantar a la mamá? Sí ¿Vas a cantar? Sí Canta mamá Canta Mi escuelita Mi escuelita A ver si canta porque ya está dormida Venga acá, venga Mi escuelita Canta, canta Canta Fresita Canta, canta Yo la ayudo aquí Tranquila Fresita Fresita ¿Va a cantar? A cantar a la mamá Cántale Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con amor Fresita Canta, canta Canta Fresita Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con amor Mi escuelita Mi escuelita Mi escuelita Porque en ella Porque en ella Es que aprendo Canta, canta Fresita Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con amor Porque en ella Porque en ella Es que aprendo la lesión Ay Margarita Hoy no quiso cantar Fresita Fresita Mira Margarita Pero yo te garantizo a ti Que cuando entre a tu carro Fresita va a empezar a cantar Ahí Es que está asustadita Está asustadita Eso no es nada Vamos a dar un fuerte aplauso A Margarita y a Fresita Ahora sí Entran a telemundopr.com Y voten Por su favorito ¿Quién lo hizo mejor? Por 400 dólares Yo vi una pausa Vengo ya Me encantó El talent show Carino Vengo ya Entra ahora mismo Telemundopr.com Vota por tu favorito No, ahora está cantando